Bueno, un saludo para todos y vamos a hacer las oportunidades de inversión de la semana que va de el 10 de septiembre hasta el 14 de septiembre. Recuerde que siempre tenemos un video intermedio los miércoles por Facebook Live. Lo hacemos a las 8 de la mañana y pues bueno, nos vemos con la oportunidad de inversión. Rápidamente y para no demorarlos mucho. Estamos viendo que el euro dólar, a pesar de todos los movimientos que viene trayendo, el día viernes cerró con una fuerza bajista. La semana anterior cerró con una vela bajista importante, por lo cual hay indicios de que el mercado podría seguir cayendo. Simplemente esperamos puntos altos para volver a vender y eso es lo que estamos pidiendo ahorita aquí en euro dólar. Entonces es un buen punto para vender. Lo encontramos, voy a borrar ya esta parte de acá atrás, que es relevante. La tenemos aquí como un buen punto de venta porque tenemos un nivel de ruptura bastante claro. Voy a quitar esto y si trazamos niveles de F1H, el punto más alto al punto más bajo, estamos en los niveles de 61.8 que coincide con la ruptura anterior. Son muy buenas oportunidades para vender, entonces aquí las pueden ustedes aprovechar. Tuvimos movimientos fuertes de la libra aquí hacia arriba en las horas de la mañana, pero bueno, no las pudimos aprovechar. El oro, lo vemos bastante alcista. Es un mercado que viene repitiendo lo que nosotros planteamos anteriormente y bueno, el siguiente mínimo lo hace más bajo que el anterior. Por lo que estamos viendo que el precio podría llegar a subir un poco más. Oportunidades buenas de compra en el oro tenemos disponibles a este momento. Otro de los activos que teníamos vistos con buenas posibilidades era el USCAD. El USCAD viene con posibilidades de caer, si nosotros lo vemos en un marco de tiempo de hora. Lo que estamos viendo es un movimiento bajista, simplemente este mínimo fue más bajo que el anterior. Este máximo fue más bajo que el anterior. Posibilidades de venta, tenemos aquí un espacio para que el mercado caiga. Un pedacito, 50 puntos está bueno, que podemos aprovechar ahí. Bien, habíamos estado revisando algunas pares, como los de la libra. Los de la libra están muy buenos. El libra franco, y el cat franco, perdón, el cat franco tiene unas muy buenas posibilidades debido a que si nosotros trazamos aquí líneas de tendencia, el mercado viene respetando una y otra vez estas líneas y es importante que nosotros las trazemos de una manera correcta. Miren que aquí en este momento lo que voy a hacer es volver rayo la línea y si nosotros las trazamos, eso es un buen momento. Y si las trazamos desde más atrás, casi que es perfecto el movimiento que hace. Parco de tiempo diario, aquí lo vemos con posibilidades de seguir subiendo, pendiente de que pueda suceder en este nivel, pero sin embargo yo pienso que aquí ya los máximos van siendo cada vez más altos. Se los voy a dibujar, este máximo es más alto que el anterior y los mínimos vienen siendo cada vez más altos. Lo vemos, entonces podríamos trazar también aquí una línea que nos indique hasta dónde podría bajar el precio y ahí nosotros empezar a ejecutar compras en este activo. Pues lo vemos claramente que el precio podría bajar de nuevo acá y venir a hacer este movimiento que es lo que tenemos planteado. Ya yo quito aquí el rayo. Y bueno, aquí podemos ver que el movimiento podría venir a hacer esto. Y si nosotros trazamos el nivel de Fibonacci, bueno, solamente desde el último mínimo acá estaríamos hablando de 61.8 y si lo trazamos desde acá atrás, vamos hablando de niveles de Fibonacci de 38. O sea que esta zona sería de muy buen impacto para nosotros en compras aquí en el Cap Franco para que lo tengamos en cuenta. Las libras siguen una tendencia alcista bastante interesante. Este Libra Bode lo veo con ganas de llegar hasta acá arriba. Todavía le queda todo este espacio de subida, lo cual podemos aprovechar en marcos de tiempo menores. Aquí tenemos el de una hora. El precio vuelve y baje un poco, podemos volver a ejecutar compras. Entonces vemos como el mercado se va comportando de una manera correcta. Aquí en el marco de tiempo de una hora, vemos como el precio del Euro Libra viene repitiendo valores anteriores. Por eso nosotros simplemente trazamos estas líneas de aquí. Vemos como el precio viene repitiendo valores anteriores, tratando de volver a subir y formando un canal interesante. Este canal aquí está súper interesante. La idea es que el precio pueda tomar aquí, favorecer compras en todo el espacio que le queda. Vamos a ver, esperamos que el precio torne, pues, lo haga suavemente. Y, pues, acá comprar es bastante difícil. Me gustaría más bien que el precio rompiera esta línea superior que tiene, ¿sí? Y ya acá empezar a buscar los retrocesos en este tipo de cosas. Eso es lo que yo recomiendo para esta semana. Vamos a estar muy pendientes porque hay muchísimas noticias en las... En las libras, y bueno, va a haber bastantes noticias interesantes que podemos... Ah, ya acá ya lo tengo listo. Va a haber bastantes noticias, lo va a filtrar. De alto impacto. Viene que tenemos buenas noticias el jueves sobre la libra. Tenemos el día de hoy, no tanto. Ya fue de producto interno bruto. Pero, pues, tenemos esta semana la libra va a estar súper movida. Para que estén súper pendientes de todo lo que va a suceder. Y, bueno, ya saben que nos vemos en la noche. A las 8 de la noche vamos a hacer por YouTube en vivo. Ya el análisis no es completo de casi todos los pares. Medio horita trabajando en el mercado. Para que vean los análisis que estamos haciendo. Y, bueno, recuerden que mi nombre es Andrés Zúñiga. Y la idea es que podamos seguir trabajando en todo esto, en los mercados financieros. Un saludo para todos y nos vemos en la noche. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.